Buenas tardes, acá con parte del equipo del servicio de kinesiología, de quienes habla el licenciado Alfredo Acevedo en Sanatorio del Norte. Parte de mi equipo porque no estamos completos en este momento. En nombre de ellos y de todos los que estamos acá, queremos desearles a todos los televidentes, en especial a nuestros pacientes, a nuestra familia, a nuestros amigos. Gracias a todos, simplemente con un feliz, feliz año nuevo y que este año que vamos a iniciar, estemos llenos de amor, llenos de amor, por supuesto con la reciente llegada de Jesús. Muchas bendiciones para cada uno y que la luz brille siempre en cada hogar y un simple abrazo desde este lugar y un feliz año nuevo para todos. ¡Gracias!